El Papa Francisco calificó la explotación de mujeres para la prostitución, como un crimen contra la humanidad, y pidió el perdón de la sociedad para los católicos que contratan a trabajadoras sexuales. El pontífice realizó estos comentarios en una sesión libre de preguntas y respuestas durante cuatro horas, con 300 jóvenes de todo el mundo que viajaron a una universidad en Roma. Una nigeriana de 32 años que fue víctima del tráfico de personas para la explotación sexual, contó al Papa que le molesta que muchos clientes de prostitutas en las calles de Roma son católicos. Me pregunto y le pregunto, ¿es posible que una iglesia que es aún muy machista se cuestione verdaderamente sobre esa alta demanda? Francisco respondió que es probable que 90% de los clientes masculinos de prostitutas en Italia hayan sido bautizados como católicos. Me gustaría aprovechar este momento para pedirles perdón a ustedes, a las mujeres explotadas, y a la sociedad por todos los católicos que realizan este acto criminal, declaró el Papa. Pienso en el disgusto que deben sentir esas niñas cuando los hombres les obligan a hacer esas cosas. ¿Quién lo hace? Es un criminal. No es hacer el amor, es torturar a una mujer. No confundamos los términos, exigió. Es una mentalidad criminal y enferma, concluyó el Papa.